Cumbia del alma Cumbia bonita Cumbia del alma Cumbia bonita Pensando que me querías te compuse yo esta cumbia Pensando que me querías te compuse yo esta cumbia Déjame que te quiera Déjame que te adore Olvídame si no quieres pero no a mi cumbia Cumbia bonita Pensando que me querías te compuse yo esta cumbia Pensando que me querías te compuse yo esta cumbia Déjame que te quiera, déjame que te adore Olvídame si lo quieres pero no a mi cumbia Bonita pa' ti, pa' mí, pa' ti Pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti Pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti Pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti A gozar en el callao y el callao Morena de todos mis sueños Apareciste en mi vida Cuando yo te conocí Apareciste en mi vida No pensaba que eras así Apareciste en mi vida Hasta el fondo de este mar Apareciste en mi vida Bonita pa' ti, pa' mí, pa' ti Me, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí La mañana a mi, pa' mí, pa' mí, pa' mí pongo de infinito Voz un poco de mi vida No pensaba que eras así Lo que te conocí es que va a mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí pa' mí pa' mí, pa' mí pa' mí, pa' mí pongo de finito